Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Irradican proyecto en el Consejo de Arauca para crear el Observatorio de Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes en el Municipio de Arauca. Este proyecto no le generará gasto a la Administración Municipal. Los concejales de Arauca del Partido Cambio Radical radicaron un proyecto de crear el Observatorio de Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes en el Municipio de Arauca. Es el Observatorio de Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes en el Municipio de Arauca. Lo que nosotros hemos venido manifestando dentro de la corporación es esa ambigüedad que se presenta con las cifras al establecer la real problemática que hay en torno a este tipo de delitos sexuales contra los niños. Pues lo que si le preguntamos a cada una de las instituciones que tienen que ver con esta problemática, las que atienden los casos que hay en el Municipio de Arauca, pues si bien es cierto nos manifiestan que hay un aumento alarmante, preocupante, pues cuando vamos realmente a hacer de forma estadística, establecer con datos cuántos casos hay, cómo están funcionando, cómo está haciendo el bienestar familiar, la Fiscalía cómo avanza, las comisarías de familia, la Administración Municipal, pues realmente quedamos cortos en información. La concejal Lina Garrió manifestó que este proyecto contiene 10 artículos. Este proyecto que consta de 10 artículos lo que busca es generar un responsable, generar un conducto de operación, de operatividad. Le damos unas facultades a la Administración para que pueda gestionar convenios con las distintas universidades, con profesionales en el Municipio de Arauca, hay muchos profesionales, estudiantes de psicología, de derecho, que pueden de alguna manera reunirse con estas entidades y ayudar a encontrar las causas, las consecuencias de esta problemática y sobre todo buscar unos factores de solución, unas orientaciones que nos permitan a nosotros como concejales, como administración, como alcalde, tomar las mejores decisiones. La cabildante aseguró que con este proyecto no le generará gastos a la Administración Municipal. Lo bien lo decía y lo dice el artículo, esto no genera gastos, simplemente lo que buscamos con el observatorio es hacer más eficiente la función estatal que tiene la Alcaldía de ponerle frente, de hacer las acciones respectivas frente a este flagelo que en el municipio está siendo una cuestión diaria que a nivel nacional el Departamento de Arauca está entre los primeros puestos de atentado contra nuestros niños y que lo que busca realmente es sensibilizar y buscar unas herramientas efectivas que busquen cómo enfrentar esta problemática y disminuir esas cifras alarmantes que tiene el municipio. El proyecto fue radicado hace una semana en el Consejo, pero aún no se le ha asignado el ponente. Ya llevamos una semana, no se le ha asignado ponente, eso ya digamos que entramos un poco en desventaja, pero ya dentro de una sesión plenaria se le hizo la invitación a los concejales que abrieran su mente, que realmente le encontraran el sentido que tiene este proyecto de acuerdo, no porque lo presenta la bancada minoritaria o los concejales que no hacen parte de la mayoría, sino porque realmente lo que busca es un sentido, un compromiso que se muestre que realmente este consejo está trabajando en pro de los niños, en pro de establecer sus problemas y cómo contribuir a solucionarlos. Yo espero que se le dé el debate correspondiente. Ya aquí hemos tenido bastantes casos de iniciativa de otros concejales que ni siquiera le han permitido dar el debate, pero ya nosotros como concejales de la minoría hemos dado un paso en decir vamos a trabajar, hemos dado voto positivo a cada una de sus intenciones como mayoría y lo que esperamos es que nos permitan hacer el trabajo que nos corresponde y que nos ayuden a llevar a feliz término estos proyectos de acuerdo. El Consejo de Arauca sesionará hasta el 30 de noviembre y al parecer no le alcanzará el tiempo para la aprobación de estos proyectos. El Consejo de Arauca sesionará hasta el 30 de noviembre